El momento de escuchar una historia real es de una de las personas que habitan el lugar de San Cipriano. Déjame en los comentarios que historias más sabes sobre este lugar, así que empecemos. Ok, ventileros, como les había dicho, aquí con el guía never nos va a contar los mitos que hay sobre este lugar. Entonces en momentos les voy a estar dejando cada historia que nos va a contar. Bueno, cuéntenos qué clase, no sé, de pronto de experiencia haya tenido alguien por acá de algún susto o algo que moleste. En cuanto a mí he tenido pocas, pero las pocas que he tenido no me dan miedo, o sea, son cosas que son para mí leves. Por ejemplo, ver a la bruja es leves, para mí es nada. Por ejemplo, he ido a lugares en donde, pues acá, he estado en lugares en donde he visto, no sé, algo como extraño en un árbol y yo, ¿qué es eso? Al hombro, algo con cola, algo con cola, con pie de gente, con alas, y es este, pero sin embargo, no, no me da miedo. ¿Por qué? Porque, no, no sé. Sí, estoy acostumbrado. Y hay personas que han visto cosas terribles. Por ejemplo, hay un amigo que se llama, que se llama Fernando, y el hombre una vez en el charco, le usaba a los yokis, que quedó un visaje, o sea, les explico. Supuestamente el hombre, como lo dedujo, era un tipo muy, muy grande, supuestamente algo así como con un gabán, muy, muy grande, los zapatos eran muy grandes, que tenía, pero así sobre el aire, o sea, no sobre el suelo, sino así como... Y flotando ahí. Sí, ajá. Y el hombre dice que cuando venía pasando, le dio un olor como así como amoniaco, como cosa fea. A sofre. Eso, y así. Entonces, el hombre dice que en un momento en el que le dio una punta así de la cola, pero era una cola súper gruesa y larga, pero nunca se dejó ver la cara, o sea, estaba así como hacia un abismo, y él venía pasando así por la cartera, y él trató pues como de golpear así como de darle la cara, y nunca se dejó ver. Por acá, anteriormente había un bicho, que a ese sí no me lo quisiera ver ni en las curvas. Le llaman la mula, o sea, un bicho de panas que supuestamente arrastra una cadena. ¿Arrastra qué? Una cadena. Algunas personas que lo vieron se quedan mudo, se quedan mudo. Hay personas que supuestamente lo vieron así, por ejemplo, sienten que va pasando, y lo ven así por un roto, por el roto de alguna casa, por un héndige, y se quedan ciegos. La patasola, la patasola sí, supuestamente se coge, o sea, supuestamente no, pues lo digo porque igual tengo experiencia de ello. Sí me ha dejado durísimo de monte, me refiero pues a que uno se va, y te deja perdido, te vuelves mierda por ahí, te deja perdido el pedo. O sea, para cuando la patasola llega y te pierde por ahí en la montaña, tienes que jugar muy vivo para que esta cosa te cuente, si no te perdes por ahí, no te vuelves a encontrar. ¿Jugar vivo es qué? Saber algo que ella, que contrarreste lo que ella hace. Miren el río, está tranquilo, y yo me meto hasta por allá a esta hora, o a la hora que sea, y no me da miedo. Igual les he dicho, o sea, como les dije antes, me meto solo, y no, nunca me... Sí, yo vi pasar a la hora. No, por Dios, por Dios, encima el agua. Ay, no, me trajo. No, pero es corriente por el agua. Ay, por Dios. Algo peor que lo de la sirena. Por acá, por esta sirena. Hay algo, parce, que nosotros acá le llamamos la madre del agua. En teoría y resumen, mucho más sencillo, la madre del agua. Parce es un bicho, pana, que de eso no se escapa nadie. La verdad es que, anteriormente había personas, o sea, viejos, es que, viejos, malos, manes, tiro. No, entonces, por ejemplo, personas jóvenes como yo, por ejemplo, ah, no, por ejemplo, había, digamos, una finca ahí con plátanos, con cañas, y cosas así, entonces bus, uno decía, no, y le agarraron una caña, para comérmela aquí un pedazo de caña. Y por eso, entonces, era una maldad para ellos, ¿no? Entonces, aquí había unos viejos, parces, parces, que ponían, no he dicho, bueno, o sea, eso lo hacen así, de, pues, la verdad, la preparación de vaina, no mal la he escuchado, nunca lo he visto. Que agarran una muñeca, le ponen ojos, le ponen brazos, una muñeca, le ponen de trapo, ¿no? Y luego le ponen un visaje en la parte de atrás, y en la parte de atrás escriben el nombre de la persona que debe atrapar. Y ellos llegan así a la bella en risco y lo tiran hacia atrás. Y luego lo dejan. Y esa vaina se crece como una persona normal. O sea, después de ser una muñeca se crece como una mujer, pero es una mujer, ¿no? No es un hombre, sino que es una mujer, cabello largo, así todo. Y después de que a alguien le pongan eso, no se escapa jamás. Porque vos estás en tu casa y sentís de repente un hijo de madre calor, que eso te metes a la ducha y el calor no se te pasa. O sea, vos crees que la única forma de como se te pasa el calor es metiéndote el agua. Y le ponen acá al río efectivamente y ¡pum! Está nuevo. Se atrapa y esa vaina jamás, nunca, nada, parce. Las personas que yo he escuchado, parce, que le han puesto eso, nunca nadie se escapaba. Y luego después, cuando ya la persona, cuando ya eso cumple con su objetivo, entonces llega a donde el que la puso y el que la puso la saca de nuevo y ya. Pero aina, te vuelve mierda. Si ve que no te puede atrapar porque hay mucha gente, por ejemplo, que hay... O sea, si ella está ahí y ve que no te puede atrapar porque hay mucha gente, se te vuelve lo que vos quieras. Si tu novia, por ejemplo, se te vuelve como ella. ¡Ah, auxilio, papi, me estoy jogando! Y vos, claro, me voy a armar a tu novia o te vas a tirar. Y venga a camino. Ah, que si tenías ansia por la plata, se te vuelve como un pajo de plata allá y ¡pum! Por lo que quieras. No, si, como el anelero, que tengas... Se vuelve mierda, vas a constaparse de eso, nadie se escapa. Una vez que yo venía bajando desde por allá y... ¿Qué? Venía así con la careta como ustedes lograron ver. Y entonces, así en el fondo de uno de los charcos que hay, yo veo algo súper blanco allá en el fondo y yo me acerco mucho más Y hay un señor gordote, así esote, parcero, muerto en el fondo. ¿Muerto en el fondo, verdad? Y claro, ¿no? Porque va a ir el cabrillo. Estaba gordo, o sea, un man gordote, barbado y todo. Y le metías al fondo y lo saqué y lo dejé en la playa y le dejó. Vine y dice, gente, pues, para que lo hubiéramos a traer y... Y lo fuimos a traer. Y los familiares de ellos, parce, que, o sea, venían otras personas con él y ni siquiera se habían percatado, pana, de que el hombre estaba... Que el hombre estaba ya. Que no estaba, que le hacían falta. No, ya tenía por ahí tres o dos horas. Yo tenía por ahí dos horas que el hombre había ahogado ahí. Y bueno, el hombre se ahogó, pues, así estaba algo súper gordo. Y le estaba dando el primer bolsillo y me llenó la boca de arroz y... Me llenó la boca de arroz y un poco de mariconadas y... No, no pude. O sea, el hombre estaba muerto ya. Solo que cuando le despecé el primer bolsillo, a lo que el hombre se le devolvió el aire, el hombre me llenó toda la boca de arroz. Y tú... Arroz y agua de sangre y todo, parce. El hombre tenía también un rato de estar allá abajo. ¿Qué arco más son los que ha acá en este río es el que usted los llevó ahorita? El charco de la tortuga, parce. ¿Dónde está ese? Un poco más arriba de donde está donde. Me he hecho el charco, parce, hace algo, yo creo que más de 14 personas. Dime, pero ¿por qué se hacen las personas y por cansancio, como me estaban pagando los otros? Primero, cansancio y segundo, mentalidades, que me tiran a sin saber. Segundo, personas a veces son neces, ¿no? Pues uno como nativo les dice, por ejemplo, a ustedes como turistas, que si van a bajar en flotadores, deben de llegar el chaleco, pues, ¿no? Pues porque hay personas que, como por ejemplo yo, yo acá hago lo que quieras, pero si yo ya me muevo y aquí a otro punto en donde las reglas se supone se deben respetar, yo debo seguir las reglas, ¿no? A pesar de que yo sé nadar, yo debo seguir las reglas. Y esas personas que sí tienen eso, que yo, que tú saben nadar bien. Entonces, si no es que yo sé nadar, ¿qué podemos poner ese? Ponen el chaleco en el flotador. Prac, prá, y lo dejan ahí y luego se caen. Estamos en el orio, parce, y se reunieron, lo reunimos todos. O sea, yo creo que por ahí más de 200 personas. Y entre ellos estaban los viejos, se hacen así en su grupo, apuntar cosas y tal. Los más jóvenes aquí de Bogor Dominó, porque aquí los velorios son como una fiesta, ¿no? Y aquí los velorios, o sea, se muere alguien y eso fue una fiesta. ¿No se dan acá para el río? No, 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 fuera, pues, en el lugar de, sí. Por ejemplo, si alguien se muere en mi casa, en mi casa eso es... Eso no es así, es que llanto, que lágrima, eso es fiesta. Eso es trago como un hijo de puta, eso es... Juega uno dominó, uno juega parques, uno juega de todo. Eso es risa como un hijo de puta y eso es cuenta historias, chistes y de todo. Hay manes aquí que se han visto esas trabas. Hay manes aquí que les ha tocado correr. Y correr, mejor dicho, por su vida. Pero igual yo nunca he hecho cosas así tan difíciles de pronto, por eso digo que no le tengo miedo a nada. Pero tengo un poquitico de algo acá que me hace también tener esa seguridad de que no tengo por qué tenerle miedo a nada. En el momento en que me toque hacer algo, lo hago. Me refiero pues a que si yo ando por ahí metido y veo algo, yo sé qué tengo que hacer. Yo sé qué debo hacer. Aparte de correr, me agaché así y ahí está el arcón pulo. Y me fui así y ahí está la linterna. Y di la vuelta y me devolví, punto. Y entonces cuando me devolví ese dicho se me pasó así al frente. Y yo dije ahí, le dije, ay, puta, es que no me bajaría. O sea, me arrié a la madre, parso y punto, se desapareció. Se fue viendo, se fue viendo, se fue viendo así. Y se fue hasta lo lejos y hasta por ahí, cansaba de ver la luz y ahí salió por ahí, pepecaba. Y me dejó en paz. Me dejó quieti ya, luego... Pude salir, parso. Y salí, parso, con una noche de menguante, pana, mucho más oscura que esta y ninguna de las linterna me hicieron funcionar. Y salía así a oscura, parso, a ciega. Y andaba en la rama. Y salía así a la rama. Y salía ciega, pana. Desde que fuera. No sé cómo yo me he perdido, no me metí más allá del monte, parso. Andaba, parso, como a dos, como a tres horas, como a casi dos horas y media de acá. En la rama, montaña para él. Andaba agarrando camarones. Y eso fue, eso fue, eso sí fue la que me hizo dar más miedo de todo lo que, de lo que me ha pasado. Y desde entonces para acá, estando preparado, digo, y ya no me ha aparecido. Eso ya tiene como unos seis años. Entonces, entonces acá no me ha vuelto a aparecer. Ahora siendo listo.